A lo mejor me puedo esconder, ¿eh? ¿Costa la comunicación, Ricardo? Esto no me gusta ¿Pero hay más de uno? Hay muchos Hay muchos Hay muchísimos Tengo miedo ¡Tengo mucho miedo! Ya os digo, es difícil escucharle ahora Que viene ¡Que viene! ¡Que viene! Es que esto está muy tenso, damas y caballeros Me encanta Y quedar con alguien Porque estoy viendo un revólver flotando Estoy viendo un revólver flotando Y se ha puesto música de tensión Y me he puesto tenso yo también ¡Hay un revólver flotando! Ok 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 ¡Tengo miedo! Sebastopol Les habla Dayan Berlain de la Torrents Estoy intentando aterrizar en la plataforma de revólver ¿Es aquí? Me piro ¡Ey! ¡Joder! En el mejor momento Renato Alt Muchas gracias, tío Por ese pedazo de follow Espero que disfrutes de estar por aquí ¡Aló! ¡Hay alguien! ¡Aló! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Que cambiado está Among Us, ¿no? Mira un pu... ¡No! Ahí te quedas Vete al espacio Será una aventura Cabrones Este, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí este? Vamos a ver un poquito de acción Mira, mira, mira Mira, 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 mira Qué bonito, tío Atentos, eh ¡Hostia! ¡Qué... Allá va Soy malo ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacemos con este guacho? ¿Pero qué pasa hoy? La fiesta del hosteo, lejano. La fiesta del hosteo. Dale, me gol. Pa, 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 pa. Para algo la tenemos, la munición. Pero lo de este men... Lo de este men ahora mismo no me lo esperaba yo, eh. Y otro que van a encontrar después, cuando te vean a ti. ¡Ah, me va a morder el culo! ¡Va a venir el bicho! ¡Y me va a morder el culo! ¡Por favor! ¡Tan cerca de la de tan lejos! Esta es Marta. Tiene cara de Marta. Eh, cuidado Marta, eh. No te des mucho la vuelta. No te des mucho la vuelta. Marta, sí, sí, ha hecho así, ¿no? Como... Pues eso, eso. Tú con silencio. ¡Look at this dude! ¡Wait till you see the f...! ¡Oh, no, 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 no! Marta, tenías que decir algo. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Que estabais vosotros a vuestra bola. Tenías que hablar. Tenías que hablar. Y llamar la atención de tus colegas. Me cago en la p***. Me caías bien. Yo quería dejarte con vida. Y Alfredo también. Y a Steve, tío. Y a Steve que iba con la escopeta de p***. Me los he tenido que agregar por tu culpa. Por tu culpa. ¿Vale? Que te vayas por la alcantarilla de donde has venido, p***. ¡C***! ¡Atrás, te he dicho! ¡A la alcantarilla! Pero, bro, que estás durísimo tú. ¿O qué hay que darte 18 veces con el lanzallab... Se lo debería de pasar bien. Bien, no me pasará aquí miedo. It was at this moment that he knew. Porque encima, ahora que no voy a escuchar una p*** mierda... He f***ed up. ¡Ah! ¡Joder! 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 ¿Qué, qué? ¿Qué salir del juego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha cerrado el juego, gente? ¿Qué ha pasado? 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 Gracias.